Bien, siguiendo con el momento de inercia, vamos a pasar a estudiar ahora la matriz tensor de inercia. Si el momento de inercia describía la inercia de un cuerpo cuando gira en torno a un eje, la matriz tensor de inercia nos va a describir también la distribución espacial de esa masa. O de esa inercia cuando ese sólido gira en torno a un eje. Supuestamente tenemos el sistema de coordenadas puestos en el centro de masa. Matemáticamente, el tensor de inercia I es una matriz de 3x3 que va a tener 9 componentes. Las componentes de la diagonal van a ser los momentos de inercia principales, Ixx, Iy, Izzz. Momentos de inercia respecto a los ejes principales, eje x, Ixx, eje y, Izz, Iy, eje z, Izz. Recordad que estos son los momentos de inercia principales que se definían. Por ejemplo, el momento de inercia principal en torno al eje I era la integral a lo largo de un cierto recinto de la distancia, en este caso al eje I, la distancia radial, pues era x cuadrado más z cuadrado por diferencial de masa. El momento de inercia en torno al eje X será una integral a lo largo del recinto, tomando la distancia en torno al eje X, por lo tanto la distancia radial será I cuadrado más z cuadrado de ese diferencial de masa. y el momento de inercia en torno al eje Z será la integral a lo largo del recinto de ese sólido de la función x cuadrado más I cuadrado de ese diferencial de masa. Por esto se llaman momentos, estas tres cantidades son los momentos principales. Y lo que tenemos por encima y por debajo de la diagonal son los productos de inercia. Por ejemplo, por encima de la diagonal tendremos el producto de inercia I sub x y I sub x z en la primera fila. En esta segunda fila la tercera componente será I sub i z. Y por debajo de la diagonal tendremos esta componente I sub i x en la segunda fila. En la tercera fila tendremos I sub z x, I sub z y esas componentes. Esta matriz tiene los tres ejes, tres momentos de inercia principales, ya los hemos definido. Esta matriz tiene seis componentes que son seis productos de inercia. Vamos a dar la definición matemática de los productos de inercia. Por ejemplo, el producto de inercia I sub x y es la integral a lo largo del recinto de ese sólido tomando como función el producto de inercia I sub x y I tomados a lo largo del diferencial de masa. El producto de inercia I sub x z es la integral a lo largo de ese recinto, de ese volumen, del producto de las coordenadas I sub x por z tomadas en ese diferencial de masa. Y el producto de inercia I sub, cual me quedaría, I sub y z es la integral a lo largo de ese recinto del volumen tomando el producto de esas dos coordenadas I por z como integrando diferenciales en ese diferencial de masa. Señalar también que una característica muy importante de esa matriz es que es una matriz simétrica. Y por lo tanto, la componente I sub x y va a ser igual al producto de inercia I sub y x, lo mismo que el producto de inercia I sub x z será igual a I sub z x, y lo mismo que el producto de inercia I sub y z sería igual al producto de inercia I sub z y. Señalar que estos productos de inercia son negativos en la definición. Se me ha olvidado indicar que son negativos. Por lo tanto, esos son los seis productos de inercia. Esa matriz, como he dicho antes, describe cómo se distribuye toda esa inercia de ese sólido a medida que gira respecto a un eje arbitrario. Y ya para finalizar, señalar que el tensor de inercia lo que hace es caracterizar la velocidad angular que tiene ese sólido. La velocidad angular que tiene ese sólido genera una energía cinética rotacional y, por lo tanto, la energía cinética rotacional que tiene ese sólido al girar sobre ese eje se obtiene a partir de la velocidad angular y, además, utilizando el matriz de tensor de inercia. Utilizando esta expresión, un medio del vector de velocidad angular, fila, por la matriz del tensor de inercia I, que acabamos de calcular, y multiplicado por el vector de velocidad, en este caso angular. En la medida que hemos dicho que la masa, cuando un sólido se mueve, es positiva, a esta expresión, también se lo denomina, forma cuadrática, semidefinida, positiva. En la medida que, si no es cero, quiere decir que tiene un valor positivo, y en el caso de que sea cero, lo que nos quiere indicar que la energía cinética es nula y la causa va a ser que no tiene velocidad angular en torno a ese eje de giro. Bueno, pues con eso damos por concluido la definición del tensor de inercia de un sólido, de un eslabón, cuando gira respecto a un eje. Hemos estudiado cómo obtener ese tensor de inercia, caracterizado por esa matriz de 3x3, simétrica, definida, positiva, utilizando los 3 momentos de inercia principales deducidos en vídeos anteriores y añadiendo los 6 productos de inercia, en concreto solo 3, ya que al ser simétrica con 3, nos basta calcular los 3 valores que nos dan los 6 productos de inercia de esa matriz. Y la aplicación que tiene el tensor de inercia a la hora de calcular la energía cinética rotacional, utilizando esta expresión de energía cinética, que depende tanto de la velocidad angular como de la propia matriz tensor de inercia. Eso es todo. Gracias.